Hola, mi nombre es Carlos, vengo de la ciudad de Phoenix, Arizona. Me gustaría invitarlos a que vengan a hacerse su trasplante de cabello. No tengan miedo, ellos te tratan muy bien, son muy amables. La verdad se los recomiendo. Verdaderamente son excelentes, muy buen servicio al cliente. Los esperamos aquí, vengan a Magica Clinic. Gracias por ver el video.